Música Muy buenas chavales, yo soy Legend y os traigo un nuevo video Bueno chavales como habéis visto en el titulo, es un titulo bastante polémico Es un hashtag que ya habéis visto y que ayer o antes de ayer no se cuando Estareis viendo este video, pero puse por twitter que era para vosotros los videos coq mierder Bueno chavales, esto es una cosita que los suscriptores van poniendo en los comentarios de canales grandes O en el mío, en el video que más reproducciones tiene de mi canal Que es que subir primero de ayuntamiento nivel 8, que también os lo tengo que traer De ayuntamiento nivel 9, porque os encantó, os ayudó a muchísimo de ayuntamiento nivel 8 Y es el video que más reproducciones tiene de mi canal Tiene 1200 reproducciones más o menos Y el otro día me encontré un comentario, lo siento no lo puedo poner en pantalla Porque a mi me pasa una cosa con los comentarios, que cuando no me gusta un comentario lo elimino Y después pienso, si lo habiese podido utilizar para cualquier otro video Entonces pues se me olvide y después me rabio muchísimo Entonces lo elimine y lo siento muchísimo, pero no puedo ponerlo, ¿vale? Porque lo elimine, lo siento Pero ponían que eso era un claro ejemplo de videos coq mierder Entonces yo, por casualidad, ese mismo día Fernan Coq, ya sabéis quién es todo el mundo, ¿no? Pues hará un par de días, cosa de esas Subió un video hablando sobre eso, que eran los videos con mierder Y entonces yo me interesé y vi lo que era Porque yo leí ese comentario y digo, bueno, tampoco no podrá ser nada importante, ¿no? Pero cuando lo comentó Fernan Coq, pues ya fui a Twitter y miré el hashtag Y está lleno de mierda, en total, está lleno de mierda el hashtag Y si queréis mirarlo he echado un vistazo a ver lo que van comentando la gente Pero lo que trata es de que los suscriptores No sé por qué en los videos de que, por ejemplo, de enseñaros a atacar De consejos, de consejos para utilizar una estrategia y eso Pues todos los suscriptores dicen que son, bueno, todos, no, claramente Algunos, pues dicen que son videos con mierder Porque solo lo hacen, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia Yo cuando traigo, pues, ejércitos de farming es para ayudar No es para ganar suscriptores, ya que tampoco es que tengan muchos suscriptores Entonces, como, hola, solo los subo para ayudaros a los que estáis aquí en el canal Y en los canales grandes, pues, harán lo mismo, lo harán para ayudar Y no para, eh... para ganar suscriptores, ni nada de eso Ni ganar reproducciones, ni nada, ¿no? Si no, yo voy a dar mi opinión sobre lo que opino sobre esos videos Esos videos ayudan a la comunidad, ayudan a la gente a tomarse el juego más en serio Y a la gente le ayuda a poder participar en guerra Si son estrategias de guerra y eso O estrategias de cómo robar más recursos Eh... truquillos y esas cosas Pues la verdad es que ayuda bastante a la comunidad de Clash of Clans Y ayuda a la gente a mejorar en el juego, ¿no? Que para eso están los videos Para que te ayuden a mejorar en un juego que te gusta ver Y que te gusta jugar, ¿no? Pues para eso están esos videos Y a mí me parecen bien Pero yo, eh... para mi opinión Eh... esos comentarios de videos con mierda Eh... no lo he visto en los videos que ya hablé una vez de ellos Que son los videos de atacando con miles de tropas, ¿no? Con... atacando con hack Pues esos comentarios no los veo en esos videos Y no sé por qué Porque son videos que yo creo que son más mierda Que los consejos Porque eso ya sí que no me gusta Y, eh... bueno, de esos videos ya di mi opinión Y no quiero volver a dar mi opinión sobre esos videos Entonces, a mí en los comentarios Lo que más he hecho plantearme Es que vosotros, mis suscriptores Los que estáis aquí Lo que me veis día a día Que me pongáis lo que os parece ese tipo de comentarios Eh... si vosotros creéis que los videos de consejo De... de estrategia y eso Pues os parecen mierda Si os parecen mierda Pues intentaremos cambiar un poco el contenido O, eh... si os gusta O si os ayuda a mejorar Eh... que me dejéis vuestra opinión En los comentarios Yo ya os he dicho Que a mí me parecen bastante bien Los... los videos de estrategia Y eso pues me parece Bastante bien Porque ayuda a la comunidad De Clash of Clans Ya que ayuda A enseñar a la gente a atacar Y ayuda a que las guerras sean mejores La que... eh... Que la gente pueda conseguir más recursos Que sepan robar Que sepan defender Y esas cositas No... Yo creo que ningún YouTube De Clash of Clans Lo hace para subir suscriptores O para... eh... Ganar más dinero No, no sé Es que lo veo una pedazo de tontería Entonces cuando lo digo Pues me siento un poco estúpido ¿No? Y... mmm... También me... me gustaría Que me pusierais en los comentarios Si os gustan los ataques Con miles de tropas Con lo del X-Mod Y esas cosillas Que ya lo hablé en un pasado Y que si no lo habéis visto Pues pasaros por el canal Lo buscáis Y estarán por ahí ¿Vale? Y ya veis mi opinión Sobre esos videos Entonces Lo único que he venido a hacer En este video Es dar mi opinión Sobre ese hashtag Sobre la gente Que opina así Y que vosotros En los comentarios Me digáis Vuestra opinión Me dejéis vuestra opinión Quiero saber La opinión De todos los suscriptores De... bueno De todos los que se pasen Por el video Y le interesa el tema Pues me gustaría Que lo pusierais En los comentarios Hoy no voy a pedir Ni like Ni nada No... no quiero Que tampoco Me deis like Nada Solo quiero saber Vuestra opinión Si habéis entrado al video Os pediría por favor Que comentarais Lo que os parece ¿Vale? Es un tema Bastante serio Bueno Serio Polémico Podríamos decir Y esta repetición Está tardando demasiado Y me gustaría saber Lo que opináis Nada más Para ver Si os gusta El contenido Que veis O si hay que cambiar Algo del contenido O lo que opináis En general Nada más ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado No voy a pedir Ni like Ni nada Ni que lo compartáis Solo con saber Vuestra opinión Solo con saber Lo que opináis Mis suscriptores Lo que estáis aquí En mi canal Entonces Me basta ¿Vale? No hace falta Ni que apoyes El video Ni nada Solo que me dejes Tu opinión Sobre este tema Porque me interesa Muchísimo Y nada más Espero Que te haya gustado Si te ha gustado Y ya está Adiós Y hasta la próxima Chavales Seguidme en Twitter Que es súper súper importante Y por ahí Voy poniendo Algunas cosillas ¿No? Así que Adiós Y hasta la próxima Adiós